Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos las indicaciones que debemos seguir para utilizar ImageJay como programa de análisis digital de imágenes cuando tenemos fotografías y fotomicrografías de estereoscopio. Si has revisado los demás vídeos de este curso en línea en la parte de análisis digital de imágenes, probablemente ya viste que para trabajar con fotomicrografías de microscopio compuesto y obtener información de ellas con el programma ImageJay o cualquier otro programa de análisis digital de imágenes debemos de cumplir ciertas condiciones de calibración. En esta ocasión no voy a abundar mucho a detalle en cada una de ellas, pero las voy a mencionar antes de pasar al tema que nos interesa en este momento. Aquí está el recordatorio. Para una buena calibración en microscopía fotónica, en un microscopio compuesto, debemos de tener todas las fotomicrografías capturadas con el mismo objetivo, el mismo aumento extra que pueda tener el microscopio con una iluminación constante, o sea que los diafragmas y la lámpara se queden con los mismos valores de intensidad y de apertura. Y es muy importante que trabajemos con un mismo microscopio y con una cámara digital fija, que no sea desmontable. Si cambia alguno de estos parámetros, si cambiamos el microscopio, si desmontamos y debemos volver a montar la cámara digital, si varía notoriamente la iluminación y por cada combinación de objetivos y grados de aumento del microscopio, debemos de trabajar una serie de imágenes digitales con su calibración independiente por separado de las demás. Además, debemos de estar conscientes que también deben ser iguales el formato en el que se capturan las imágenes digitales, que sean consistentes con la reglilla para calibrar, que la resolución de las imágenes sea la misma que la reglilla para calibrar y que la profundidad de color también sea la misma de la reglilla para calibrar. Y a esta reglilla a la cual vamos a utilizar como imagen de referencia para poder decirle al programa de análisis de imágenes cuántos pixeles vale una cantidad determinada de micras, necesitamos que todo coincida. Si alguno de los factores que están mencionados en esta diapositiva cambia, entonces debemos de capturar otra reglilla que sea congruente y corresponda con todas las demás características a las nuevas condiciones tanto de trabajo como de creación del archivo digital. Y como siempre en biología, la recomendación es que el proceso, tanto de fotografía, de calibración y al final de medidas, lo realiza la misma persona para evitar tener sesgos o errores acumulados entre diferentes usuarios. Esto nos había llevado a que cuando trabajamos con microscopios compuestos debemos de tener mucho cuidado sobre muchos factores que no deben variar. En cambio, cuando vamos a trabajar con fotomicrografías capturadas con un microscopio estereoscópico o fotografías capturadas a mano o a mano alzada, vamos a tener unas consideraciones diferentes. Debemos de tener mucho cuidado primero con la iluminación. Que tengamos una iluminación inferior y superior precisa que le permita enfocar a la cámara digital tanto el objeto de estudio como la reglilla que vamos a utilizar de referencia o la medida que vamos a utilizar de referencia. Específicamente, tener mucho cuidado con evitar los sombreados. Porque los sombreados, cuando los estamos trabajando en computadora, nos hacen que los bordes de los objetos no queden tan bien distinguidos y algunas veces pueden causar o pueden generar el riesgo de un error. Con un microscopio estereoscópico no es relevante si la cámara es fija o es una cámara digital desmontable. O incluso, como te decía, vamos a comentar las recomendaciones para capturas a mano alzada o a pulso directamente con una cámara digital de cualquier origen. Cuando trabajamos con imágenes de estas fuentes, no nos debe de preocupar tampoco el que no esté estandarizado el formato, la resolución o la profundidad de color de cada una de las imágenes digitales. Pues como estás intuyendo, se van a trabajar de manera independiente una de cada una de las demás. A los programas de análisis de imágenes les tenemos que alimentar información que provenga de una referencia de medidas. En el caso de las imágenes capturadas con microscopios estereoscópicos, en cada una de las imágenes es obligatorio que aparezca una referencia de calibración. No se pueden tomar después. No vamos a trabajar, yo no te recomiendo trabajar con una imagen de una arreglilla y después con imágenes limpias donde solamente aparezca el objeto de estudio. Aunque tú creas que es lo mismo, no lo va a hacer. Pues al momento de enfocar, la imagen de referencia va a cambiar de tamaño en el número de píxeles que va a ocupar dentro de las imágenes digitales, lo cual no nos va a permitir utilizar imágenes digitales capturadas con microscopios estereoscópicos o capturadas a mano alzada que no tengan una arreglilla de referencia. Siempre debe aparecer algún estándar para poder medir en la misma imagen. Todo lo debemos de tener en cada imagen. Si necesitas imágenes para ilustrar, si necesitas imágenes para crear figuras, tomas independientemente las imágenes para las figuras y para las ilustraciones, pero no las puedes combinar con las que vas a utilizar para hacer análisis digital de imágenes. En el caso de los microscopios estereoscópicos, todos tienen la posición de SADA 90 grados sobre la superficie del objeto que se va a capturar. Y en el caso de imágenes tomadas a mano alzada, debemos de tener todas las precauciones que nos aseguren que estamos exactamente en un plano cenital, exactamente arriba del objeto fotografiado o lo más cercano a él. No vamos a poder trabajar imágenes capturadas en diagonal. De nuevo, te recomiendo que todo esto lo realice la misma persona, de preferencia. Siempre es preferible trabajar con los objetos de estudio que tengan la menor altura posible. Esto quiere decir que el plano focal esté muy parecido, que casi esté a la altura de la arreglilla de referencia o de la medida de referencia que vamos a estar utilizando para que no tengan diferentes valores. Y como te voy a mostrar en unos ejemplos más adelante, que los objetos de estudio estén completamente secos de la superficie o completamente sumergidos en un medio líquido. Esto va a evitar una serie de distorsiones ópticas que te voy a mostrar en un momento. Cuando te digo que debe haber una referencia de calibración en cada una de las imágenes, debemos asegurar que se va a observar como la imagen que estás observando en pantalla. En este caso está un erizo de mar en una caja de Petri. La caja de Petri no está húmeda, no tiene agua, no tiene otro medio líquido, un pedacito de un poliplacóforo, pero se ve de fondo, justo debajo de la caja de Petri, una imagen con medidas de referencia. En el caso de las imágenes que te voy a mostrar en la mayoría de los ejemplos en este vídeo, la imagen de referencia va a ser un fragmento de hoja de papel milimétrico enmicado, de tal manera que lo proteja del agua y que le dé firmeza y que no vaya a provocar distorsiones. Para el trabajo con un microscopio estereoscópico, yo creo que una hoja de papel milimétrico enmicada te asiste para casi todos los casos de estudio. Como te adelantaba, es importante que los objetos de estudio estén completamente secos, como en el caso de este erizo, o completamente sumergidos, puesto que si están solamente parcialmente sumergidos, se van a provocar este tipo de distorsiones alrededor del objeto de estudio, que van a distorsionar la imagen de la reglilla. Mira aquí cómo se están moviendo las líneas del papel milimétrico, se nota desde bajo aumento, pero aquí con el detalle se nota todavía más, y esto probablemente nos vaya a impedir que hagamos una buena calibración, porque tanto está distorsionando la imagen sobre las líneas del papel milimétrico, también se están distorsionando los bordes del objeto a estudiar. Y los puntos de inicio y de fin de toma de medidas, o la delimitación de las áreas o coberturas, no va a ser precisa. En este caso, lo que yo te sugeriría es, ten el objeto de estudio fresco, sécalo con una servilleta, colócalo en el microscopio estereoscópico, captura las imágenes que vas a necesitar, y después lo regresas otra vez a su medio en el que está conservado. Si no puedes secar el objeto de estudio, porque está muy pequeño, como en este caso, donde te voy a mostrar igual una caja de Petri, sobre papel milimétrico en micado, y vas a tener, bueno, aquí tenemos embriones de caballito de mar, que sirven como ejemplo también, de cómo se está distorsionando el fondo del papel milimétrico, esto no nos va a permitir tomar unas buenas medidas. Lo que hay que hacer, es agregar suficiente medio líquido, para que queden completamente sumergidos. Con el medio líquido, el que corresponda al tipo de muestra que vas a observar, algunas pueden cubrirse directamente con agua, con agua natural, con agua de la llave, con solución salina, con solución fijadora, en el caso de que pueda ser un fijador, que no sea muy pungente, ni muy tóxico a la inhalación, puede ser incluso, alguna solución alcohólica, alcohol al 70%, etanol al 70%, o puede ser incluso glicerina. El medio, que te dé la mejor facilidad, de manejo de la muestra, que la puedas colocar, de preferencia, que la muestra baje hasta el fondo, que no se quede flotando, para evitar distorsiones por sombreado, y que al cubrirse por completo, nos permitan unas buenas imágenes. Cuando tú estás capturando imágenes con estas distorsiones, descártalas para análisis digital de imágenes. Si el objeto de estudio es muy alto, va a tener un punto de enfoque, diferente al de la reglilla de calibración, y va a hacer que, o enfocamos el poliplacóforo, o enfocamos la reglilla de referencia. Esto a veces va a ser difícil de calibrar, dependiendo del tipo de cámara digital, con el que estés trabajando. Y lo que yo te sugeriría, en este caso, sería utilizar, un tipo de imagen de referencia distinta. Si no tienes otro instrumento, para poder tener, una reglilla de referencia, solamente ten en cuenta, que las medidas que capturas, a partir de estas imágenes digitales, donde el plano focal, esté diferente, en el objeto de estudio, del quitón, y de la reglilla de referencia, pues te va a provocar, un error mayor, que el que pudiéramos tener, cuando todo esté enfocado, sobre el mismo plano. Regresando a los ejemplos, con embriones de caballitos de mar, aquí vemos, que ya sumergimos, los ejemplares, en un medio líquido, ya no se ven, las distorsiones, sobre las líneas, del papel milimétrico, que estamos utilizando, como referencia, pero vamos a distinguir, que la dirección, de la iluminación, que tenemos en este caso, está provocando, sombreados. En algunos casos, estos sombreados, no van a ser, tan relevantes, ni tan molestos, para la toma de capturas, pero en otras ocasiones, podrías encontrarte, que si, te van a desenfocar, o te van a meter, ruido, en la identificación, de algunas porciones, de animales, que tengan estructuras, blandas, y transparentes. Lo que hay que hacer, en este caso, es cambiar, el grado de iluminación, meter iluminación, desde la base, del estereoscopio, que sea, luz transmitida, o, jugar con la luz, directamente, jugar con diferentes, fuentes de luz, con diferentes intensidades, quizá, con dos o tres, lámparas, en direcciones, entrecruzadas, para evitar, esto, para evitar, estos sombreados, aquí, si queremos, tomar medidas, del ancho del tronco, del caballito de mar, a la altura, de la masa visceral, pues, no lo vamos a poder hacer, porque está, todo borroso, sobrepuesto, con su sombra, siguiendo, todas estas recomendaciones, una imagen digital, óptima, para trabajar, con programas, de análisis digital, de imágenes, con microscopio, estereoscópico, se debe de observar, como el ejemplo, que ves en pantalla, tanto el objeto, como la regla, de calibración, de referencia, deben de estar, sobre el mismo, plano focal, todo muy bien definido, sin distorsiones, y con una iluminación, que no genere, sombras, si vas a trabajar, con imágenes digitales, a partir de capturas, con microscopio estereoscópico, o con fotografías, a mano alzada, este es el objetivo, que debes de procurar, ahora vamos a continuar, con unos ejemplos, de trabajo, de fotografías, que no están capturadas, con microscopio estereoscópico, sino que están capturadas, directamente, con la cámara, en mano, o con tripié, en todos estos ejemplos, recuerda, que lo que estamos procurando, es tener, un plano sanital, esto quiere decir, que estemos directamente, sobre la estructura, de estudio, en este caso, son dos caballitos, de mar, en la misma imagen, deben aparecer, los objetos de estudio, como una imagen, con una medida de referencia, que vamos a utilizarla, para calibrar, para estos caballitos, tenemos el mismo fragmento, de papel milimétrico, en micado, que nos va a servir, como referencia, de medida, en este caso, estamos observando, un útero, de un tiburón martillo, donde vemos, que la imagen, de referencia, no está completamente, aplanada, y está, fuera de foco, entonces, en este caso, no podemos utilizar, esta fotografía, con tener, medidas de confianza, lo que tendremos, que hacer, es cambiar, por otra estructura, de referencia, que nos permita, después, calibrar la imagen, en este caso, tenemos, una fotografía, de un caballito, de mar, a mejor detalle, mucho más cerca, donde se ven, los discos, se ven la trompa, se ven algunas, de las espinas, y de las ornamentaciones, la corona, que tienen, que arriba de la cabeza, unas espinas, cerca de la mandíbula, pero, si te fijas, la reglilla, que estamos utilizando, de referencia, en este caso, con el papel milimétrico, se ve, que está, curvada, esto, quiere decir, que no está, completamente, la cámara, en un plano cenital, sino, que está, en un plano picado, o sea, que está, inclinada, la imagen, aunque se ve mejor, el caballito de mar, yo te diría, que no tiene, mucha confianza, las calibraciones, que obtengamos, de esta reglilla, en este caso, del papel milimétrico, mejor, tomar, una imagen, completamente, desde arriba, del animal, aquí tenemos, la fotografía, de un embrión, de tiburón, con su cordón, vitelino, su saco de vitelo, y vemos, una reglilla, en este caso, no es una reglilla, milimétrica, ni micrométrica, sino, que es una reglilla, con centímetros, tenemos referencias, de tamaño, de diferentes colores, para contrastar, cada 10 centímetros, para contrastar, cada centímetro, y referencias, de calibración, en círculos, de diferentes diámetros, pero, si analizamos, bien la imagen, vamos a notar, que también, el objeto, de la reglilla, que estamos utilizando, como referencia, está ligeramente ondulado, en este caso, lo que yo te recomendaría, es, enmicarlo, dejarlo en una posición, plana, de manera firme, para que cuando se humedezca, no genere, este tipo de distorsiones, que hace que la imagen, de la regla, baje, y después suba, y vuelva a bajar ligeramente, aunque la imagen, del objeto de estudio, sea muy apropiada, necesitamos, para procesos, de análisis de imágenes, que todo esté, apropiadamente colocado, y bien enfocado, un caso muy parecido, nos sucede, con esta fotografía, de un caballito de mar, la posición de captura, de la imagen, es correcta, pero tenemos, una iluminación desigual, tenemos muy bien enfocada, esta parte superior, del animal, y tenemos menos iluminada, la parte caudal, del caballito, ahora estamos utilizando, de imagen de referencia, un vernier, milimétrico, el problema aquí, es que, nota, la parte alta, del vernier, está en un plano focal, distinto, que la parte, más distal, del vernier, donde se encuentran, los primeros números, están, en una altura, más elevada, que donde se encuentran, las distancias, más altas, en este caso, si no tienes, otra imagen, pues ya, no queda de otra, pero lo que yo, te recomendaría, es que, se pusiera, algún objeto, debajo del vernier, para que quedara, sobre el mismo plano focal, completamente horizontal, y que la iluminación, de la imagen, no sea tan desigual, para que no produzca, estas sombras, tan pronunciadas, ya que tenemos, tantos factores, que debemos de considerar, y tantos motivos, tan distintos, para desear tener, imágenes digitales, en este caso, de animales, capturados, con un microscopio, o capturados, a través, de fotomicrografías, con un microscopio, estereoscópico, las condiciones, individuales, de trabajo, de cada uno, de nosotros, van a ser diferentes, sin embargo, ahora que observaste, ejemplos, de cómo son, las imágenes, y las condiciones, ideales, y también, que observaste, cuáles son algunos, de los errores, más frecuentes, cuando se trabajan, con este tipo, de fotografías, para trabajarlas, con programas, de análisis digital, de imágenes, lo que yo te propongo, es lo siguiente, tienes que estar consciente, de cuáles son, tus condiciones, de trabajo, cuáles son, tus capacidades, de iluminación, cuáles son, tus capacidades, de contraste, y qué objetos, puedes utilizar, como medida, de referencia, con el objeto, de estudio, después, evalúa, todas las combinaciones, posibles, que puedas tener, a la mano, aquí tenemos, dos series, de imágenes, de juveniles, de caballitos, de mar, las fotografías, de arriba, son muy aptas, para ilustración, o para mostrar, en pósters, o en diapositivas, para una publicación, para un congreso, o para un trabajo, por escrito, tenemos, imágenes, iluminadas, parcialmente, imágenes, iluminadas, por completo, algunas, de estas fotografías, fueron capturadas, con flash, otras, fueron capturadas, sin flash, tuvieron, diferentes, incidencias, de iluminación, y al final, de cuentas, tienes, que evaluar, tienes, que tomar, todas, las condiciones, posibles, para que cuando, estés sentado, en tu escritorio, con tu equipo, de cómputo, como en este momento, puedas decir, que por ejemplo, la imagen de la derecha, es la que mejor, refleja el objeto de estudio, para ilustrarlo, y para tomar las medidas, para trabajar, con los programas, de análisis de imágenes, va a ser igual, si queremos utilizar, ImageJ, debemos de probar, diferentes tipos, de iluminación, algunas imágenes, con flash, otras imágenes, sin flash, cuando las cámaras, te lo permitan, con diferentes, grados, y ángulos, de iluminación, hasta llegar, a obtener, una imagen, que no tenga, sombreado, que tenga, el objeto de estudio, completamente, bien definido, que no se vea, distorsión, en las líneas, de calibración, en este caso, aquí en el papel, milimétrico, y que podamos, reproducir, de manera consistente, no hay manera, que alguien, se pueda adelantar, a tus condiciones, de trabajo, esta, esta labor, de probar, la tienes que hacer, siempre, que es lo que yo te recomendaría, captura, todas las imágenes, que puedas, de cada una, de las condiciones, para cada uno, de tus ejemplares, las imágenes digitales, son gratis, lo único, que vas a gastar, es un poco de tiempo, pero el tiempo, que te vas a ahorrar, cuando trabajes, en el escritorio, cuando trabajes, en tu equipo de cómputo, va a ser, mucho mayor, va a ser, más eficiente, la ronda de trabajo, cuando tienes, diferentes condiciones, para probar, para elegir, la mejor imagen, y a partir, de esa valoración, comenzar, a calibrar, el programa, de análisis, de imágenes, a pesar, de la aparente, alta carga, de trabajo, yo, te voy a recomendar, que captures, todas las imágenes, que puedas, de serie, de cada uno, de los objetos, que vas a estudiar, en este caso, se tomaron, dos imágenes, distintas, con momentos, de enfoque, distintos, para que, no solamente, tuviéramos, distintas, condiciones, de iluminación, sino, que tuviéramos, dos imágenes, de respaldo, y si yo, te pudiera decir, te diría, que capturar, las tres imágenes, lo que hacemos, es, capturas, una imagen, desenfocas, el microscopio estereoscópico, con los tornillos, vuelves a enfocar, capturas, otra imagen, desenfocas, vuelves a enfocar, capturas, una tercera imagen, pasas, a una iluminación, distinta, capturas, una imagen, desenfocas, vuelves a enfocar, capturas, desenfocas, vuelves a enfocar, siguientes condiciones, de iluminación, capturas una imagen, desenfocas, vuelves a enfocar, capturas otra imagen, y así, de manera sucesiva, de esta manera, vas a tener, tres réplicas, de cada una, de las condiciones, de iluminación, y, vas a poder, elegir, de todas las imágenes, la que mejor, enfocada, esté, insisto, parece, mucho trabajo, quizás, es mucho trabajo, al momento, de la captura, de imágenes, pero, te va a salvar, cuando no tengas, que repetir, toda una serie, de fotografías, de animales, que probablemente, dependiendo, del estudio, que estés realizando, ya no puedan, estar disponibles, siguiendo, todas estas recomendaciones, y procurando, imágenes, como la que estás, observando, en pantalla, ahora sí, te puedes dirigir, al vídeo, donde directamente, utilizamos, el programa, ImageJ, para calibrar, estas fotomicrografías, no olvides, estas indicaciones, cuando tengas, unas buenas sesiones, de trabajo, y esto fue todo, para este vídeo, si quieres aprender, más de este, u otros contenidos, deja tus preguntas, y recomendaciones, en los comentarios, para recibir, más contenido, de histología animal, suscríbanse, a este canal, y a nuestra página, de facebook, donde se publica, contenido original, de nuestro trabajo, si quieres apoyarnos, directamente, tienes la facilidad, de hacerlo, a través de nuestra página, en patreon, o directamente, haciéndote, miembro, de este canal, continúen repasando, estudiando otras fuentes, y prepárense, para lo que les muestra, el microscopio, nos vemos luego, luego,